Hola amigos, esta es otra versión del cumpleaños feliz. Vamos a ver cómo nos queda. La diferencia de este es que se utilizan las primeras tres cuerdas, uno, dos y tres, y se utilizan las notas musicales, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol agudo. Entonces la diferencia, porque en el video anterior, se utiliza la cuerda cuatro, tres y otras más por ahí, pero aquí es diferente. Saludos. Saludos.